Ya, pues aquí estamos nuevamente en el Doom Vamos a continuar el jueguito que ya habíamos dejado guardado Bueno, como pueden ver ya me terminé el Doom en fácil Queríamos, quería cachar como en el final Así que aquí vamos a continuar Estamos en Instalaciones Argent Estamos volviendo desde el infierno Para enfrentarnos a los demonios Que Volvieron a la base de la UAC Entonces la UAC en este momento Está para la caga Debería estar la zorra en la UAC Así que esto va a estar muy bueno Demole Entonces después de Haber ido al infierno, de haber sobrevivido A todos los demonios, estamos aquí nuevamente Para volver a pelear Con todos estos DEMOS Veamos Que nos vamos a encontrar esta vez Vamos a tratar de encontrar el máximo de secretos posibles Ahí nos están dando Una información de entrada de código Y si obteníamos varón del infierno Ya, pues nos damos cuenta que está la zorra acá Y va Tenemos que, bueno Volvimos de ese portal Y entramos acá Ya, pues aquí nos vamos a encontrar con todas las UAC Para la corneta Un secretito Alguna cosita por acá Una cosita poca Algún regalito No hay nada En el mapa No se ve nada Alrededor Acá parece que vemos Algo que queda para allá Ya lo recogimos Y seguimos por aquí Y acá arriba parece que hay un DOOM Uno de esos muñequitos Que nos dan Poder Está para allá para arriba La cuestión Avancemos nomás Démosle con la misión Acá se los capo Venga Siga avanzando nomás Vamos acá A ver que hay por este al lado A ver aquí Se sienten mis teclas Acá Me he enredado el mapa Mira hay una runa ahí al fondo Se ve en el mapa No, no se ve Ya sigamos avanzando por acá entonces Creo que ese hueón Pensé que el hueón es animado No A ver acá abajo Allá abajo parece que no estuve Vamos a echar un vistazo ahí De hecho me tinca que gasta el DOOM Marine Un secreto encontrado Vale Mira Aquí tenemos un DOOM Modelo de Cacodemon Tío furioso Ya sigamos avanzando por acá Por las Industrias De la UAC Vamos a ver con qué nos vamos a encontrar acá ¿Esto era para acá para arriba? No Station 3 Tengo que ir para acá Vamos a cambiar el fusil de plasma un ratito man Porque No puede aparecer cualquier hueón Llegaría ya ni cagando Cachan los hueón ahí al fondo como van corriendo Miren la humana Miren la humana Miren la humana Miren la humana Bueno para donde es la hueón Me van a ver Pareciera que es para allá Y si nos morimos Vaya dice la hueón aquí en todo caso Vamos a poder ir pegado a la pared A ver Efectivamente era para acá A ver vamos Está cerrado Cachan los Cacodemon como pasan volando hueón Como tintimienta esta hueón Ya pues tiramos uno acá Ahora acá Esa runa me tinca A ver Me tinca que el hueón Del marín del Doom Se puede agarrar allá arriba hueón A ver ¿Dónde irme? Por ahí Allá Allá Llego Y si no hueón Y si me caigo por la chucha hueón Ya fila Aquí hay un secreto Para mi traje ¿Cómo está el traje hueón? Tenemos tres Ya a ver esta hueón Ya actualicemos esta hueón Todo que ya Listo Comprar compadre Listo Ya sigamos avanzando A ver que nos podemos encontrar por acá hueón Más mierdas por todos lados Hay un secretito por aquí Nada Nada Este Este que está acá Tampoco No hay secretos por acá guardado Quiero un bolso de eso hueón De lo que voy a hacer Ya Veamos que anda acá Fusel de plasma Algunas balas Pota tanto Computador aquí hueón A ver que onda hueón Ninguna Voy a apretar hueón Estamos buscando algunos secretos Antes de seguir avanzando Cachaquí El conocimiento El poder Una frase que ocupa bastante En la universidad Que es muy polla hueón ¿Qué fue esa hueá hueón? ¿La máquina suena? Ya Sigamos avanzando Bueno quiero escuchar Los sonidos de ultratumbo Bueno como podemos ver La hueá se Ya está totalmente hueón En demonia La hueá Está cerrado ¿Para dónde me dice que vaya? Para acá A ver Aquí tiene que haber un computador Que podemos activar Olivia tiene un artefacto En su laboratorio privado Que llevamos años estudiando Creo que puedes usarlo Para encontrar la respuesta Las respuestas que buscas Lleva tu marca El laboratorio personal de Olivia No está en la base de datos De instalaciones registradas Necesitarás un pase de nivel alfa Para localizarlo Autorizado Puedes acceder a sus instalaciones Názaro Desde el sector norte Del complejo de investigación avanzada A unos 80 kilómetros Activaré la alimentación del tranvía Para llevarte hasta allí Pero necesitarás un pase De las instalaciones corporativas De la UAC Para activarlo Hay una estación de seguridad Cerca de aquí Ya perfecto Vamos a la estación de seguridad Vamos compadre No me quedan atrás Ya escuché unos bichos Ya está todo conmigo Hasta el momento Todo bien Todo bien Vamos a pelear ¡Suscríbete! 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 y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Subimos Abajo de Ya armo No se le encasa La segunda es ahí, ey, ey, ey Mira el chucho de mal Ahorita mal Sin munición Estamos quedando bajo de municiones, weón, y esa weá me preocupa Va a tener que emplear la actualización de munición, si no, weón, mira la cresta Ok, al otro lado Ya, pa' donde es la weá, pa' donde viense la brújula, que es para acá Veamos que anda aquí Bajar, parece que no Seguimos por el camino de acá, weón No sé por qué me tengo que callar a jugar, que es la cagada, weón Armon Qué weón, no tiene que aportar, weón Mira, me entraba acá Baila, por qué, no? No sé por qué Ahí está quedando weón Vamos a tener que recargar las armas weón con todo De alguna manera vamos a tener que recuperar toda esta weón Estamos muy bajo de balas weón Por qué modo, mira una runa Ese rato nos mató weón con la motosierra weón Esa va quiero hacer weón Vamos a dar un brujo Vamos a matar a ese weón Vamos a dar un momento Vamos a dar un brujo Vamos a dar un brujo Vamos a dar un brujo Ahí la guerra Vamos a dar un brujo Vamos a dar un brujo Vamos a sacar un brujo Bueno, casi me caí Bueno, no sé, porque siento que me voy a caer, bueno En cualquier momento siento que me caigo Ya estamos bien, parece Oye, la runa no la fui a buscar, bueno Vamos a buscar el tiro a esa runa de poder Porque la vamos a necesitar, bueno Por acá venía parece, ¿no? Sí, por acá Ya, perfecto, vamos Ahí está la runa No hay ningún demonio jugando por ahí Ya, pues basta Vamos a recargar un poco de bala Shotgun, metralleta La motocerra creo que está llena Tienen todos el mismo objetivo en mente El desarrollo de un nuevo marcel para la humana Según este principio, rector Si trabajamos en equipo Todos nosotros ascenderemos al siguiente plano de la existencia ¿Qué es lo que tanto habla ese weón? Ya, compadre Los que llegaron antes que tú Y aquellos con quienes sirves Tienen todos el mismo objetivo en mente El desarrollo de un nuevo marcel para la humana Según este principio Ya, continuemos nomás Nos sigamos escuchando este weón Vamos por el logro de la runa ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Vamos a sacar una runa más? Que eso nos va a servir Para matar más buena Entonces dice Consigue las 15 reliquias infernales Y llega al altar antes de que se acabe el tiempo Ya Movilidad en vuelo Aumento significa amistivamente El control del movimiento en el aire Después de un salto doble Ya, pues veamos de qué trata esta weón Vamos a probar Esa es una reliquia infernal Ahí acá está Dos reliquias infernales Otra más Otra más No se nos quedan en una Otra más Y otra Y otra Y otra Esta weón es como jugar en Mario Ya Muy bien Lo logramos Estamos secos para el Doom Vamos a liberar algo de Ya Listo Tenemos otra runa mágica Que podemos colocar La vamos Vamos a calmar Aumento munición Ya Eso es lo que me interesa Ya lo tenemos Listo Esta es la nueva Movilidad en vuelo En vuelo Aumenta significativamente El control del movimiento En el aire Después de un salto doble Ya Esta weón Tenemos Aturdido S Y tenemos estos dos Ya me tinca esta weón Ah pero tenemos Todas estas mierdas Se me ha olvidado Poder de equipo 1 Aumenta la eficacia De los objetos del equipo La ejecución Se inicia A una distancia Mucho mayor Realiza ejecuciones Más rápido Ya Estoy entre ese Y entre esta weón Movilidad de vuelo El control del movimiento En el aire Prefiero esta weón Si porque si lo agarro Más de lejos Los weón Listo Demorio Alguna novedad por acá Veamos como están las armas Tenemos 7 Ya las podemos aumentar Algunas A ver El rocket launcher Me pide 5 ya Carga intentana O sea El shotgun No Rocket launcher Que te llevo Ya Se reduce el tiempo Para cargar Al máximo Y entre disparos Te mueves A velocidad máxima Entra usas zoom Ya Sigamos con esta weón No más Carga intentana Nos quedan 2 A ver Alguna que necesite 2 por acá 3 3 Esta no está 3 3 Ya tampoco 3 y 3 Debería haber una weón Que me diga Que sea más rápido Y este 5 Ya Estamos ok Continuamos No más Tenemos toda esta weón No es artefacto Weón De que nos explica Ya velocidad El quad damage Weón Ya Esas weas que nos hablan Los monstruos Tenemos algunos nuevos monstruos El Baron of Hell El Baron del Infierno El Cacodemon Muy conocido como Las albóndigas Para algunos Para mi nunca Fue albóndiga La weón El mancubus O esas weas Weón Weón ¿Por qué no le colocaron Los dos ojos? Si los mancubus Tenían dos ojos En el Doom 1 Y en el 2 Aquí las weas Tienen ese ojo verde Weón Como que Weón No sé dónde Igual tener dos ojos Para un mono Es como importante Weón O sea Me refiero Para nosotros El encontrar Con un weón Que nos mire Igual Que le esté mirando La weón En este caso Esta weón No te mira Porque tiene como Una pelota verde En cambio Si veis que una weón Que le está mirando Te da como Una sensación de miedo Yo creo que Por ese lado Se tiraron los weones Ya La mega saludo Muy buena A los multiplayer Que he estado jugando Últimamente Y nos hablas De la instalación Argent Santorio De Cadill Ya Continuemos Con el game De Volver Lo que pasa Es que tengo conectado El joystick De la 360 Weón En el En el doom Y como que Se desactivan Las teclas Weón Tengo que desenchufar El joystick Ya ¿Para dónde Es la weón? Ya Para acá Vamos a revisar El mapa A ver si Si no se nos queda Nada Acá abajo Hay algunas cosas Como por ejemplo Una armor Que está allá abajo Que eso no interesa Debería estar Por acá O no Esa como La weón Y En la ¡Vamos! Weón, en que momento ese buen apareció weón ¿Cómo le van a matar weón? Muy bajo en el pie weón ¿Qué sale weón? Weón, me hicieron un pedazo weón y no me di cuenta Este weón me tiene arrestado compadre ¿Dónde está? ¡Más eso! ¡OY! Estima a tener este, weón, poca Qué pobre weón A ver, ese Ahí no hay invokers más, weón Mira lo que hay acá Acá hay un Berserker Ya, pues, si queremos Vamos, déjole Ya, pues, algún hueón más queda Nadie más quiere pelear No va a querer matarlos, weón Estos son los momentos que me han ganado, weón De tener a todos los weas que me caen mal encima, weón Ya, compadre, parece que no hay nada más Por acá, ni por acá Vamos a investigar Se me está acabando el 4 damage Ya, pues, yo estaba buscando la armadura que andaba por acá, weón Estaba como abajo De hecho, está ahí Está detrás mío, la weón Está para este lado ¿Está allá abajo, la weón? No, para allá no hay Voy a investigar no más, po, weón Vamos a darle Para eso estamos jugando un poco, weón Efectivamente parece que encontré algo, weón Sale, weón Estamos gastando balas, weón Lo caco, weón Oye, esto, weón, siempre salen de a dos, weón Hay que decir munición Vamos a ver, por acá debería estar la weón O no, a ver Se me un brillo Ese salto tampoco ¿Dónde está el weón? Cacho, no hay nada, weón Pura pérdida de bala ir para allá, weón Ya no hay nada, devolvámonos Che, pero Ya para acá no hay nada Para acá tampoco Ni acá, ni nada Allá abajo está cerrado, weón Continuamos ya Continuamos el camino que estábamos siguiendo No, no, al principio O donde nos indica el radar Que me estoy dando puras vueltas, weón Para allá ya fui Y ya encontré algunas cosas también Bueno, ya Sigamos para acá De hecho Es para acá donde tengo que ir Pero, weón Sé que acá hay una armadura Eso es lo que quiero, weón Y no sé si tendría que ir para allá Y bajar, weón Pero a buscarla, weón No veis que van muchas A pelear ¿Qué parece? Mejor para mí Estos weones Ya apunto de mejora de arma Estoy tratando de investigar Lo que más pueda Weón Acá, weón De hecho Estoy que voy para allá Para abajo, weón A buscar más cosas, weón A ver Pero no me dicen Ah, no Tengo que ir para allá Sí, voy para allá Igual, no más Chao Si me pierdo, me pierdo Acabo de haber una armadura Cacha Vamos a ir a investigar Todas las weas, weón Todo lo que podamos encontrar No sirve Aquí pareciera que ya no hay nada más A ver, para acá Tampoco Nada de nada Tampoco se puede saltar Para el otro lado, weón No, ni cagando Está muy lejos Ya, esto Estos bots de salta Antes no estaban, weón Pruebamoslo De hecho, mira Te lleva como para allá La weón Cacha Ah, me devolvió a cabo, weón Mira tú, weón Y allá, allá arriba Hay otro más ¿Cómo llegar allá, weón? Prá, estoy quemando Ya, pero filo, weón Ya, si no No, 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 no Cachamos cómo llegar Nos vamos a estar haciendo Una grabación de investigación De la weón Para ellos y tutoriales Yo quiero matar monos, weón Golpamos los juegos, weón No las podemos hacer todas Por ahora Así que vamos Los que llegaron antes que tú Y a ellos con quienes sirves Tienen todos el mismo objetivo El desarrollo de un nuevo martes Patrón Pinti demonio Mierda Un nuevo martes Si, me lo tengo Con munición Weón Acmero 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 Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal estuvo eso? Bueno Tiene un mancubo al fondo wea Tiene un mancubo al fondo Ya, perfecto, bueno Creo que matamos una cierta cantidad de demonios Que Nos dejó perfectos Lo que me interesa es ir a ver Al demonio que se ha ido Abajo, adelante Para los que jugaron al Doom 2, hueván Este tema El tema de la torre de Babel Ya, aquí habíamos quedado Acá se supone que era la hueván Donde el demonio se había ido con el cuerpo de un hueván Que parece que se había llevado como el tema de De la seguridad O no sé qué onda, pero era para acá la hueván A ver Cacha, efectivamente la hueván me llevaba Por el otro lado, era ir a darse la vuelta de manzana No, no, cachá, no, aspo, bueno Ahora caché Entonces vamos bien Entonces vamos bien Hasta que yo también Tengo muchas ganas de ver Qué hueván Cacha, hay un mega health ahí abajo Mira esa hueván de allá Cómo se agarrarán A ver Allá está el mega health, hueván Cómo lo podremos agarrar Esta es un agua que estoy haciendo de puro loco No, acá no era Estamos a la altura de allá Es para acá la hueván Lo voy a pillar igual Es para allá para el frente la hueván Pero por abajo Es para acá la hueván Pero por abajo Por estos lados, hueván Por este lado que Después nos sigue luchando A ver Mira Algo de bala Energía que necesitaba Aquí está todo cerrado Está todo bien A ver No, por acá no hay la hueván Pero cachá toda la hueván que hay para allá Todo eso que está ahí No hay nada que está abierto No hay nada que me diga a dónde tenga que ir Ni una hueva Allá está la hueva Vamos a ver Tal vez se salta para allá Ah, entonces esta hueva se agarra con un A ver, calmado Déjame ver Ahí, ya Igual lo vamos a agarrar Lo quiero Quiero esa hueva, weón Sí o sí Ya, compadre La hueva está allá ¿Cierto? Ya Con esta hueva puedo saltar para el lado de allá Oye, ¿y si me tiro aquí? ¿Igual alcanzaré a llegar ahí o no? Veamos Probemos Aunque me tinca más factible, weón Si es que me puedo saltar de allá, weón Ya vamos a hacer una prueba de una hueva Voy a probar si yo salto con esto Ah, puedo volver a saltar en el aire Ya eso quiere decir que Si ocupo la hueva para saltar Podría dejarme quedar allá Funcionó, compadre Buena Vamos a pechar Perfecto Quedamos duro Y aquí está el traje que yo quería, weón Funcionó la hueva Bien Y ahora va a salir de esta hueva, weón Explíquenme ¿Cómo va a salir de aquí? Claro, ahora te moriste Capaz que había sido saltando nomás para allá Veamos qué pasa Era saltando, weón Mira Pero ya estáis más en altura, weón Ya A lo mejor la hice bien, pues, weón Ya, pero muy bien Me alegro por mí Volvamos a lo más alto Que era la cabarría, ¿o no? A ver Ahora me perdí, weón Ah, era para acá Era para acá, perfecto Ya, pues Entonces íbamos subiendo esta hueva Que ya estamos como bien Matamos algunos pinky demon Y vamos siguiendo un demonio Que se lleva el cuerpo de un weón Porque el cuerpo del weón Parece que tiene la access card Para poder acceder a otro punto No hay nada para allá La explotación no autorizada de las zonas de explosión Fuera de la base está prohibida Actualmente se están investigando diversos artefactos Y experimentos volátiles a una distancia segura de la base Tu seguridad en estas zonas no puede ser garantizada Ya compadre Aquí nada garantizado Sigámonos Sigámonos Van de verse weón Va a carcayado por un ratito Vamos a ver Cómo va Con esta mocha Vamos a ver ¡Abrillable! 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 ¡D Later! Concha que madre Uff, nada que decir, han estado muy buenas las mochas, weón Buenas, buenas las mochas Weón, y si no hubiera sido por ese Mega Hell que guardé, weón, me voy a la chucha Ese Baron of Hell me tenía para el pico Veamos un poco las actualizaciones que tenemos, weón A ver Eficiencia energética, se reduce el tiempo para recargar al máximo Ya esta guasta lista y esta guasta lista Esta guasta lista Ya, esta es la mira táctica de que ya es micromisiles, weón Cargador avanzado Mejora mucho el tiempo que recarga los micromisiles Ya esta, rompecráneo Las balas disparadas al hacer zoom causan daño adicional con tiros a la cabeza Ya, esto es lo que me interesa Ya, esto es lo que me interesa Daño adicional Y ahí esta, weón Y ahí, actualizamos el fusil de asalto Pesado Y esta, weón, tenemos dos, tres, tres, tres Ya, las runas están todas de pie, todas de pie Continuamos Las olas No, vamos a ver Esta, ya Esta es esta Mojando Tienes No, 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 no Ya has Tienes Una La Vamos a ir a cachar que ahí está, en este lado, el demonio que se llama Mipaskei. No, se va para allá, bota la hueá, brinda la hueá, es más pelea. Lo bueno es que como estamos armados al máximo, nos vamos a necesitar comernos las hueas. Aquí abajo hay secreto, cacho, nos queda mucho por recorrer acá. Nos queda más que la mierda, hueá. Ah, todo esto calmao, compadre, ¿saben qué? Ah, ¿qué fue ese sonido culiao? Oh, qué incómodo el sonido, hueá, sentía que un hueá venía corriendo al lado mío, hueá. Hala, hueá. Hueá incómoda, hueá. Esta gruga, nos va a servir para poder agarrar una actualización. Música de mierda, hueá. Ya, pues seguimos con las mejoras, a ver el, a ver, esta hueá. Detonación a distancia, rafaga de conseguimiento. Ya, la rafaga de conseguimiento me sirve para matar a los hueás de los rebelandos. Ya. Ya. Le vamos a colocar el modificador, parece que este ha puesto. Ya la hueá. No era ese, ya, pero no importa. Al menos ya tenemos la actualización del arma. La música de mierda, hueá. Sonido envolvente 3D, hueá, qué incómodo. A eso me refería con la rafaga de seguimiento, pues bueno, que la hueá siga luego. Demoliciones. Ya, qué miedo, hueón. Qué tanta hueá, hueón, sigámonos. Vemos qué hay para estos lados. Cacha allá arriba, hay una actualización. Es que oscuro agarrarla, compadre. A ver si llegamos allá arriba. Esto es todo un pitfall, hueón. Oh, mocha acá, hueón, compadre. Hay que saber más la... Ponemos un caste. Un cast. No, no, no. No, no. Ok. No, 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 no. No. Ya, pues démosle a la mocha ¿Qué les parece? A pelear ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? 51 de armo ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a buscar esa actualización Que la vi por acá la hueá, no me acuerdo dónde era Pero vi por acá esto que vi por acá Esto era lo que quería con la actualización Ya pues tendríamos la armadura ahora La munición la tenemos muy baja Ya debemos darle la munición La protección antes que todo compadre De ahí continuamos nuestra super mega aventura Por acá, no hay una cosa por acá, ni por acá Vamos a ver, estamos buscando al demonio Que debe ser ese hueá Todo este episodio es seguir al demonio hueá Ya no hay nada que buscar, nada que encontrar El mapa no nos dice nada El mapa nos dice que hay un monito acá arriba escondido compadre Mira Vamos a ir a buscar el monito primero a ver Acceso deletado, se necesita un pase de amarillo El mono está para este lavadita Aquí está El Capitán América compadre Ya pues, Tío Patriota Modelo de Baron del Infierno Ya continuamos la misión Al fin pillamos la llave amarilla No puedes enviar un equipo a recuperar Soy el jefe de esta corporación Todo tu trabajo y lo que has descubierto aquí me pertenece Ya era mío antes de que lo encontraras Ya, estamos claro Que este hueón de Samuel Hayden le tiene mal a Olivia Bueno, Vega es la inteligencia artificial que maneja toda la UAC Samuel Hayden es como un cerebrito que está metido dentro de ese robot Uno de los pocos como doctores inteligentes de la UAC De la UAC que sobrevivió con su cerebro metido dentro de ese robot Y esta hueona enferma Que quiere abrir como el portal del infierno Y conectarlo a Marte Que chucha, hueón Me caí, hueón ¿Y aquí? Cacha Eso es hueón Tenemos tres, a ver Escaneo de zonas Sistema de equipo Destreza Aumenta el número total de cargas del equipo Te cogen más rápido de las salientes Los objetos de exploración aparecen en el automapa automáticamente Ya, así mejor Bueno, así vemos toda la agua que nos falta Ya después de estos dos Los vamos a seguir actualizando Ya compadre Entonces seguimos Mira tú Me saqué la chucha y descubrí un secreto Mira acá atrás también hay una tarjeta Acabo de verla en el minimapa Acá atrás mío, allá Por acá para su vista Ahí está Me cae de huevo Bla, 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 bla Ahora, ¿dónde tenemos que ir? Para acá Vemos dónde nos dice el mapa Que tenemos que ir a explorar Pugan ¿Dónde es la hueá? A ver Ahí estoy yo Vea el complejo de investigación avanzado ¿Dónde está hueón que no lo veo? Ah, ya Ah, ahora que tenemos la llave amarilla podemos pasar Ya, bueno Ya, pues Ah, aquí está la hueá Perfecto Perfecto Concedido Vale 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 Vale, truco ¿Qué fue esa weá, weón? Oye, cucha, su madre, weón, que disparan, que hacen caleta de daño, eso Eso es mierda, weón Vamos a jugar a los WAKE A puro Rocket Law Ya veamos si no se nos queda nada atrás Se nos quedan varias cosas Bueno, acá abajo debería ser un mapa escondido No se ve nada Acá hay una runa que nunca agarramos, weón Que deberíamos ir a agarrarla Deberíamos ir a buscarla Mira, se me quedó ese que está ahí ¿Y dónde estoy, weón? ¿A cuánto estoy de allá? Estoy de la chucha Bueno Démosle a no ver Ya, pues entonces aquí tendríamos ya algunos Secretos, algunos niveles pasados, weón Puta, guardias de ley, drones de campo, uno Puta, nos faltó una runa, weón, eso es importante Al menos tenemos una célula de Arjen Encuentro en proximidad, mata cinco demonios con la motosierra Mira, weón, ¿dónde hay el matado? Más con la motosierra, weón Ya, pues entonces, ¿en qué quedamos? Que ahora, nos vamos a dirigir en este monoriel A los laboratorios más secretos de la UAC, weón, donde experimenta esta buena cagada de la cabeza que es Olivia Y aquí vamos a encontrar como todas las weas que están en su laboratorio, ¿cachai? En ese laboratorio están como guardadas todas las cosas más importantes de la UAC Como, por ejemplo, la PFG Así que, nada, pues, los dejamos hasta acá Este sería el último episodio de... O sea, el último episodio Un mañana mejor Sería como que hasta aquí nomás llegamos por ahora Vamos a ver qué nos encontramos Solamente para mirar Nos acercamos a investigación avanzada de la UAC Ya, pues, aquí estaríamos viajando Es hora de que nos conozcamos en persona Mi despacho está en la segunda planta Ya, pues, entonces aquí vamos a hablar con Samuel Hayden Que es este cerebrito de la UAC Y este compadre nos va a dar el pase Para poder llegar a los laboratorios más secretos De la Unión Aerospace Corporation Y poder capturar a Olivia una vez por todas Ya estimados, los dejo hasta acá Espero que les haya gustado la supergrabación No sé cómo andará el audio, cómo andará el sonido Pero se hace lo mejor que se pueda Nos vemos entonces en otro jueguito del recuerdo Que estén bien, chau, cuídense